La industria del cine a nivel mundial está viviendo una nueva revolución, ya que la realidad virtual, UVR, ha logrado avanzar a pasos agigantados. El año pasado, en Ámsterdam se abrió la primera sala exclusiva de UVR. En España se ofrecerá el segundo festival internacional dedicado a esta tecnología. Por su parte, IMAX apuesta por una cadena comercial de teatros UVR, mientras que Tribeca y Sundan se van por el quinto año consecutivo con un showcase de los mejores trabajos en UVR y Art del Mundo. Y la lista sigue, como los Emmys, donde se agregó una categoría para UVR, Disney con la realización de contenidos UVR para promocionar sus últimas producciones. ¿Qué es la revolución de la industria cinematográfica? La cinematográfica es exclusiva de Europa o Estados Unidos, ya que México está viviendo su propio proceso de innovación, pues el director y productor de cine mexicano Alejandro Sujich es uno de los exponentes importantes de la nueva ola de creadores de conceptos en realidad virtual en México y Latam. En cinco años, la realidad virtual tendrá los mismos usuarios que Netflix en Estados Unidos, afirmó Alejandro Sujich, quien es cofundador y CEO de Sumo Studio, compañía propiedad de Soul Entertainment, con una sucursal en CDMX. Sumo Studio está enfocada en el desarrollo de contenidos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, reconocida por producir experiencias como PGA Phoenix Open 2017, Visit Basel, Premier League UVR Live Experience y Omnistory. Además de múltiples proyectos nacionales e internacionales. El nuevo Mainstreet de acuerdo al CEO de Sumo Studio, la realidad virtual y aumentada se consolidará a nivel internacional como el nuevo Mainstreet de la industria del entretenimiento, donde destaca especialmente el cine y la educación. Al respecto, Alejandro también comentó que este nuevo medio se encuentra en fase final de evangelización, y en el caso de México, la adopción de esta nueva tecnología comenzará a ser una realidad en los próximos años, debido a la alta gama de posibilidades que ofrece no solo a la industria cinematográfica, sino también distintos sectores. Sobre el proceso de adopción de este nuevo medio, Sugik recomendó conocer y explorar las opciones que existen en la actualidad, principalmente en las tiendas más reconocidas de contenido en VR, donde varios cineastas, documentalistas y periodistas están haciendo uso de esta tecnología para ofrecer experiencias únicas a los usuarios. Con este acercamiento, será más fácil que el público mexicano no solamente adopte, sino que exija contenidos de corte más cinematográficos en México, porque el talento y las propuestas ya son una realidad, solamente hace falta que los espectadores descubran la infinidad de posibilidades que ofrece el VR en el cine, afirmó. Experiméntalo en el GIF en marco del XXI Festival Internacional de Guanajuato, se podrá experimentar una de las producciones de Sumo Studio, llamada, Black Hole Hand, formando parte de la competencia oficial Realidad Virtual GIF 2018 y la selección oficial de Epicentro. Sétima edición, la presentación de esta obra, ganadora del Premio Mejor Documental en Realidad Virtual en el VRFest 2017, nos lleva por un tour virtual en del Gran Telescopio Milimétrico de México, acompañados por el astrofísico David Hughes en su aventura de observar y capturar la primera fotografía en la historia de un hoyo negro. Géndalo la presentación tendrá lugar el próximo miércoles 25 de julio del 2018 en la sede del festival. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!